Música 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 Bueno, he explicado un poco los servicios que ofrece WeLab como plataforma de drug discovery and development. Nosotros venimos de la industria farmacéutica, tenemos una larga experiencia en el desarrollo de fármacos y podemos ofrecer todas las capacidades desde la idea hasta el desarrollo preclínico. Con todas las fases de desarrollo que ello implica. Música Participar en la comunidad del PCB, del parque, es una gran oportunidad para poder establecer colaboraciones de una manera directa, cómoda. Nos hemos encontrado colaboraciones de grupos que estaban trabajando con otros grupos alejados de Barcelona que cuando han salido de nuestra presencia han visto toda la potencialidad de tan solo tener que subir o bajar un piso para seguir de más cerca la colaboración. Un mismo idioma, la cercanía, es mucho más fácil entenderse y acelerar los proyectos. Música Yo creo que es una oportunidad magnífica de conocer a otros grupos porque se hace de una manera muy cercana, muy informal, rompiendo las típicas barreras que te encuentras muchas veces cuando vas a según qué eventos más multitudinarios o mucho más formales. Esto facilita mucho el contacto y la potencial colaboración, lo cual yo creo que vale la pena no solo continuarlo, sino incluso potenciarlo. Música Música